Estoy prisionero Pagando un delito que no cometí El juez y el jurado me dan la sentencia Maldita mi suerte, ¡ay pobre de mí! Pasé muchos años de cruel sufrimiento Pero un día de nuevo ante el juez me encontré Me dijo, estás libre por ser inocente Fui a ver a mis padres, no los encontré La gente me dice, tus padres han muerto De verte encerrado en esa prisión Adiós padre y madre, no volveré a verlos Por una injusticia que el juez cometió Me fui hasta la corte, entré para adentro Sentado en su silla, al juez encontré Detrás de la mesa, vestido de negro Saqué la pistola y ahí lo maté Señor carcelero, soy su prisionero Ya vendí a mis padres, lléveme al cerrar Jamás me arrepiento de haberlo matado Si otra vez naciera, lo vuelvo a matar Traigo el corazón herido Los días tengo contados Tu amor acabó conmigo La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi Diosito te perdona Todos los males que haces yo Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Porque te vas al infierno Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuantas veces de traiciones Tal vez mañana otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras pagarás por tus traiciones Ya se me escapa la vida Mi peso está agonizando Mi peso está agonizando Mi peso está agonizando Mi peso está agonizando Por confiar en los amores Tengo los días contados Porque hay quereres que matan Y el tuyo Y el tuyo me está matando Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuantas veces de traiciones Tal vez mañana otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras pagarás por tus traiciones Y yo te quieras pagar Ahora sí Me despreció mi novia cuando más yo la quería No supo comprenderme o no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito juro Ahora que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a desprender Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar No más para destrozarla y la echan a volar No más para destrozarla y la echan a volar Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a desprender A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar No más para destrozarla y la echan a volar Yo no soy americano Pero comprendo el inglés Yo lo aprendí con mi hermano Al derecho y al revés Ya cualquier americano Lo hago temblar a mis pies Cuando apenas era un niño Huérfano a mi me dejaron Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano A mi hermano lo colgaron Y a su esposa Carmelita Cobardes la asesinaron No soy chileno ni extraño En este suelo En este suelo que piso De México es California Porque Dios así lo quiso Porque Dios así lo quiso Y en mi zarape cocido Yo traigo Traigo mi fe de bautismo Yo me he paseado Yo me he paseado en cantinas Castigando americanos Tú serás el capitán Tú serás el capitán El que mataste a mi hermano Lo agarraste sin defenso Orgulloso americano Yo me he paseado en cantinas Por el año del cincuenta Con mi montura plateada Y mi pistola repleta Yo soy ese mexicano Te nombré Joaquín Murrieta Siento en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor Que fue muy tuyo No más por irte Por el mundo A aventurar Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte Saborearte una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Pero algún día De mi amor Recordarás Y ya verás Y ya verás Que vendrás Arrepentida Con la esperanza Con la esperanza Que te cure Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza No te tengo No te tengo No te tengo No te tengo No ser No me hay No, no te tengo No te tempran No hay No te tengo Pero yo te lo digo a mi modo, que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Yo te guiaba, no llenas de todo, te han cumbreado el de pisas con oro Si en la iglesia juré que te amaba, hoy me puedes creer que te odio Nunca tuve un cariño sincero, solamente caricias compradas Ese amor donde quiera lo encuentras, con mujeres que son de barriada Manifotas de muchos colores, que se pierden en la madrugada Hay un dicho que tal vez conozca, pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte, y los puercos batirse en el lodo Música Yo creí que tú eras fiel al decir que me querías Yo creí que tú eras fiel al decir que me adorabas Pero eran mentiras, tan solo mentiras Descubrí que me engañabas y que de mí te burlabas Te entregué mi corazón y mi vida por completo Me entregué sin condición, sin reserva ni secreto Creí que para ti solamente yo existía Y ya ves, me he equivocado, peor que nada me tenías Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia Y no te vayas a hacer lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Ahora tengo que sufrir Te entregué mi corazón y mi vida por completo Me entregué sin condición, sin reserva ni secreto Creí que para ti solamente yo existía Y ya ves, me he equivocado, peor que nada me tenías Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia Y no te vayas a hacer lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Ahora tengo que sufrir Para ti sensitivity, para ti se ponerte Señores, voy a cantarles, con una especie muy fina, las hazañas del Pablo Pérez, que era el rey de la morfina. No había quien se le parara, ni uno de la policía, porque gozaba de influencias, haciendo lo que él quería. Música Nueve de enero en la noche, yo les voy a recordar, que se encontraba el pablote, tomando en el popular. Música Ahí sacó su pistola, empuñándola en la mano, yo estoy dispuesto a almorzar, te colote muy temprano. Música 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 Dos avionetas salieron, de una pista clandestina. Música Las dos iban bien cargadas, con paquetes de latina, de la sierra en Sinaloa, salieron de madrugada, su destino era primero, el llevarla hasta Tijuana. Música Música Rigo le dice a librado, que no se te arrugue el cuero, Música Si andas buscando la lana, para hacerte ganadero, Música 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 Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesor, para jugarse la vida, no le faltaba valor, librado era de Durango, Música Música El más joven de los dos, Música Música En un rancho de Tijuana, a orillas de un bebedero, Música 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 Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Música Dirás que no me quisiste, pero vas a cantar muy triste, y así te vas a quedar Música 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 No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey, Música Música Este es el corrido, del caballo blanco, que en un día domingo feliz aranjaba, Música Música Iba con la mira, de llegar al norte, habiendo salido, de Guadalajara, Música Música Su noble jinete, le soltó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo, Música 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 Cruzó como rayo, tierras dañaditas, entre cerros verdes y el azul del cielo Música Música A paso más lento, llegó hasta Esquinapa, y por Culiacaya se andaba quedando Música Cuentan que los mochis, ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando Música Música Es imposible, que yo te olvide, es imposible, que yo me vaya Música 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 Es imposible, que todo acabe, yo sin tus besos, me arranco el alma Música 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 Ay, en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me vistes llorar de angustia, dime Paloma, ¿por cuál me voy? Y échale ganas, Señor Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es madral de que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones de mi cielo me salen sobrando Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Música ¿Para qué le tiro seguir así contigo? Si eres egoísta y desarmada ¿Para qué quiero buscar tu compañía? Si eres engañosa y no me amas Mejor me voy a buscar nuevos senderos Y nuevos horizontes a mi alma Música ¿Para qué le tiro seguirnos más soñando? En una estrella que me es inalcanzable Es más fácil bajar una paloma Que vuela y vuela distancia entre los aires Para vivir ilusionado inútilmente De una estrella que me amase de alcanzarle Y el ser de vialeros La mera máquina musical ¡Pues que no! Música Y que tu brillo terminara para siempre Y de cerquita yo pudiera preguntarte Y en ese entonces feliz con mi paloma Volví a decirte de ella soy inseparable Solito cambia de la noche a la mañana Estoy seguro no volveré a saludarte Nunca me pongo a contemplar esa paloma Aunque me muera por las ansias de besarte Estoy seguro que teniéndole en mis brazos Será más fácil para mí el olvidarte Música 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 Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adonarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para extasiarte en tu triste soledad Yo te he entregado mi humilde corazón Pero tú en cambio me has hecho traición Pero no importa, te entrego toda mi alma Porque tú eres a quien yo he de amar Tú eres toda mi única ilusión Porque te quiero y te venero con fervor No desconfíes que serás mi eterna dueña No habrá en el mundo quien te quiera como yo Pero no creas que yo llegue a engañarte En mi no irá la maldita traición Por Dios te juro de nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Pero no creas que yo llegue a engañarte En mi no irá la maldita traición Por Dios te juro de nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para extasiarte en tu triste soledad Yo no soy americano Pero comprendo el inglés Yo lo aprendí con mi hermano Al derecho y al revés Y a cualquier americano Lo hago temblar a mis pies Cuando apenas era un niño Huérfano a mí me dejaron Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano lo colgaron Y a su esposa Carmelita Y a su esposa Carmelita Cobardes la asesinaron No soy chileno ni extraño En este suelo que piso De México es California Porque Dios así lo quiso Y en mi zarape cocido Traigo mi fe de bautismo Yo me he paseado en cantinas Castigando americanos Tú serás el capitán El que mataste a mi hermano Lo agarraste sin defenso Orgulloso americano Yo me pasé en california Por el año del 50 Con mi montura plateada Y mi pistola repleta Yo soy ese mexicano Te nombré Joaquín Murrieta Miieron ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Desde que tú te fuiste te empecé a extrañar Sabes mi amor, te necesito Ya nunca por favor me vuelvas a dejar Te necesito, corazón, porque tú eres mi motivo Y mi razón en los momentos en que tú me haces mal edad Te necesito, corazón, porque sin ti yo no encuentro la razón Y la vida sin tu amor es una lata ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Desde que tú te fuiste te empecé a extrañar Sabes mi amor, te necesito Ya nunca por favor me vuelvas a dejar Te necesito, corazón, porque tú eres mi motivo Y mi razón en los momentos en que tú me haces mal edad Te necesito, corazón, porque sin ti yo no encuentro la razón Y la vida sin tu amor es una lata Te necesito, corazón, porque tú eres mi motivo Y mi razón en los momentos en que tú me haces mal edad Te necesito, corazón, porque sin ti yo no encuentro la razón Y la vida sin tu amor es una lata Te necesito, corazón, porque sin ti yo no encuentro la razón Nos queríamos porque así no lo deseamos Nos queríamos, no lo podíamos negar Nos son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas, tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo, por orgullo no nos podíamos querer Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas, si lo niegas, tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Me voy triste con el corazón partido Fue el orgullo que nos hizo mucho más 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 No sé cómo ahogo Es tuya mi vida, ya no me desprecias Que sin tu cariño, te juro no vivo Se secan mis ojos, con mi llanto amargo Y a tus pies sin ojos, seguiré implorando No se coma ojo, el dolor que traigo O en que santo imploro, vuelvas a mi lado Ya no me rechaces, por favor te pido Ya no seas ingrata, regresa conmigo Es tuya mi vida, ya no me desprecias Que sin tu cariño, te juro no vivo Quiero ver alegría en tus ojos Yo no quiero tristeza y dolor Sé que soy un recuerdo en tu vida Y a pesar tuvo en ti un gran valor Fue el amor que soñaste y lograste Y después te mató la ilusión Por desgracia soy amesinido No he podido dar el corazón Yo te pido perdón si es posible Que me olvide que cambia el vivir De esa marca que puse invisible Que el amor ni algún buen porvenir Como el viento que cruza este mundo Como el viento que cruza este mundo Si lograste detenerla un poco Solo fue por una confusión Yo no quiero hacer sufrir a nadie Ni cercaza de ningún dolor Ni cercaza de ningún dolor Si he sufrido y llorado en mi vida Cargaré la cruz que me tocó Soy elante que miro la vida Como nada o como una ilusión La verdad o mentira no existe De un buen rato logró la ocasión No emergencies Sufrido y llorado en mi vida A vomito y llorado en mi vida Y después a ser nicho Así que me acabe el 없어요 bear de mi valle Yo no quiero hacer sufrir Yo no quiero que consady Es difícil creer que las cosas terminen, es difícil pensar de que el amor se acaba. No llegué a comprender de que nada es eterno, que lo que empieza termina y que todo tiene un final. Yo creí que tu amor, jamás se acabaría, y que aquella pasión, nunca se apagaría, ese fuego que ardió y en sus llamas crecía. El dolor que muy pronto a mí me causaría, pero qué dolor tan duro, cuando más te querían, cuando más te adoraban, tú me pagaste mal. Me destrozaste el alma, me hiciste mil pedazos, dame el golpe de muerte para ya no sufrir más. Música 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 El misterio que existía en la selva 27. Música El gobierno de Durango, el indulto prometía, que al preso que allí encerrara, que amaneciera con vida. A la cárcel cayó un hombre, por el año del ochenta, y pidió que lo encerraran, en esa maldita celda. Pedro Rojas era el hombre al que le tocó su turno, de entrar a la veintisiete para pagar sus abusos. Pidió que le concedieran, un cerillo y una vela, para alumbrarse poquito, en esa mentada celda. Cerca ya de medianoche, vio el alacran traicionero. Y aprovechando el momento, lo tapó con su sombrero. Cuando llegó el carcelero, a recoger al difunto, Pedro le dice sonriendo, yo ya me gané el indulto. Voy a cantar un corrido, que ya lo traigo acordado. Pa' darles el contenido, de todo lo que ha pasado, le encargo yo a mis amigos. Que pongan mucho cuidado, en el pueblo de Huizopán, que todos recordarán. El señor Valentín Celis, le disparó por detrás, la carga de su pistola. Leonardo tenía un hermano, que no estaba en el lugar. Se hallaba en el otro lado, de la tierra nacional, diciendo que de su hermano, la muerte habría de vengar. Se vino de Mexicari, disfrazado de tejano. El día 28 de marzo, pasó por los hierbanices. Traía su pistola super, con su parque americano, con sus cuatro cargadores. El día 28 de marzo, pasó por los hierbanices. Se acordaba de su hermano, cuando eran los dos felices. A Valentín procuraban, entre peñas y relices. Valente estaba cenando, adentro de una cocina. En eso llegó Santiago, que entró por la puerta misma. Ríndete Valentín Celis, te vengo a quitar la vida. Valentín le contestó, yo no me rindo Santiago. Se escucharon varios tiros, saliendo por el tejado. Santiago se salió herido. Valentín quedó tirado. Santiago se salió herido, herido del corazón. Valentín quedó tirado, para él no hubo compasión. Tan solo le levantaron, el acta de defunción. Camino del vallecito, que cruzas por el bocrero. Aquí voy poco a poquito, pero me regreso luego. Se mataron dos gallitos. Que Dios los tenga en el cielo. Que Dios los tenga en el cielo. Lo amoroso ha marcado nuestro destino. Ella y yo estamos marcados, en pecado por amor. Sufro mucho que distante de mi vida Al saber que comparto a la mujer de mi vida Pero gozo de este dolor porque la quiero con toda mi vida Si mi Dios así lo quiso, me tendré que resignar Y solo él sabe hasta cuándo la dejaré yo de amar Y si amarle es un pecado, yo seguiré perdiendo Si tengo que compartir, seguiré compartiendo Si tengo que morir, yo por su amor, pues ya me estoy muriendo Y no es mentira mi amor, cuando se quiere se sufre Pero hay que tristeza amar, cuando no hay ni una esperanza Cuando se llega a querer, como ya estoy queriendo Cuando se llega a sufrir, como ya estoy sufriendo Cuando tienes que llorar, como ya estoy llorando Cuando tienes que esperar, que esté contigo, aunque por un momento Con la mitad de su amor, me tendré que conformar Porque sé que es imposible que la deje yo de amar Este será mi castigo, y tengo que soportar Hasta que el destino cambie, y se levante el castigo Y de ahí para adelante, si es que estoy vivo No volveré yo a amar Se acabó lo que amaba en la vida Se acabó la ilusión, todo fue una traición Porque todo ese amor fue mentira Ahora si ya quedé convencido Que el que sufre un dolor, porque pierde un amor Solo encuentra consuelo en el vino Que me sirvan mezcal y cerveza Porque quiero tomar, porque quiero olvidar Y alejarme de tanta tristeza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar, porque quiero tomar Y gritarle un adiós a mi amor Que no Claro que sí No hay cariño, ni amor verdadero ¿Quién puede asegurar ¿Quién puede asegurar Si acabe todo? Que me sirvan mezcal y cerveza Porque quiero tomar, porque quiero olvidar Y alejarme de tanta tristeza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar, porque quiero tomar Y gritarle un adiós a mi amor Ahora que me encuentro lejos De la tierra que nací De la tierra que nací Ay de mis padres queridos Cuanto han sufrido por mi Pobrecita de mi madre Pobrecita de mi madre Muchos consejos me dio Con lágrimas en sus ojos Su bendición Su bendición me dio Madrecita de mi vida Yo sé que te hago sufrir Música Déjame ir por mi suerte Buscando un porvenir También dejé a mi amor También dejé a mi amorcito Y yo me lo he de consumir Quisiera ser buenas aves Y un solo vuelo cruzar Música Esos valles y montañas Y a mi esperanza En el ciudadano Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!